El asunto más importante que hemos tratado es el Plan de Ordenación de Atención Primaria, por eso nos acompaña el consejero de Sanidad, que será quien lo explique. Yo les adelanto que con este plan lo primero que hacemos es blindar los servicios sanitarios de calidad en el medio rural y además mejorar los servicios de atención primaria en el medio urbano y en el medio semiurbano. Y además damos respuesta a lo que se recoge en nuestra disposición adicional tercera de la ley de ordenación en cuanto al mantenimiento de los servicios públicos que presta la Junta en el territorio, especialmente en el ámbito rural. Si les parece, como hemos hecho otras veces, el consejero les comenta este importante asunto y luego yo muy rápidamente les comento otros dos asuntos que también han sido objeto de aprobación en la Junta de Consejeros. Muchas gracias, buenos días. Bien, y como yo creo que ustedes, alguna parte de ustedes conocen, sí, les decía que como ustedes conocen, desde hace algo más de un año y medio venimos trabajando en algunas modificaciones en la distribución de nuestros profesionales en el ámbito de la atención primaria y en este momento culmina con la aprobación de este plan de ordenación que tendrá desarrollo posteriormente y que en definitiva lo que viene a plantear es el equilibrio de las cargas asistenciales en nuestra comunidad autónoma. Un equilibrio que es necesario porque, como saben, el mapa de distribución de los recursos de nuestros médicos y de nuestras enfermeras no se ha modificado en los últimos 25 años. Sí que se han producido cambios demográficos, cambios tecnológicos, cambios de otro tipo y, sin embargo, nuestros recursos, nuestros médicos, nuestras enfermeras se mantenían en cada uno de sus puestos de trabajo sin modificación en los últimos 25 años. Parece oportuno adaptarlo y esta adaptación la hemos hecho de entrada con un criterio restrictivo dentro del plan y es que en el ámbito rural toda la atención que se ha venido prestando durante estos años debe mantenerse en sus mismas ubicaciones consultorios, consultorios locales o centros de salud rurales y con la misma intensidad que se viene planteando hasta ahora. Ese ha sido el factor de restricción a la hora de elaborar este plan que estamos en condiciones de garantizar ahora y en el futuro por una razón que les repaso rápidamente y es que Castilla y León es la comunidad autónoma con mayores recursos en atención primaria de todas las comunidades españolas. Les hemos facilitado algunos datos que lo resumo muy brevemente. Son datos del Ministerio de Sanidad que facilitamos las propias comunidades autónomas que lo primero que dicen es que Castilla y León es la comunidad que mayor esfuerzo presupuestario en términos comparativos realiza en la atención primaria. Nosotros destinamos el 17,8% de nuestro presupuesto a financiar la atención primaria bastante por encima de la media de las comunidades autónomas españolas que destinan algo menos del 14%. Por lo tanto, en términos de decisión política y presupuestaria la comunidad que más gasto aporta para la atención primaria. En segundo lugar y desde el punto de vista de los recursos humanos nuestra comunidad es la primera en dotación de médicos y de enfermeros o enfermeras de atención primaria. Nuestros ratios son los menores y por lo tanto nuestra capacidad es la mayor tanto en médicos como en enfermería. Un médico de familia en España tiene asignados a 1.356 habitantes y en Castilla y León esta cifra se reduce a 927. Una enfermera española como media cuida a 1.577 ciudadanos mientras que una enfermera en Castilla y León tiene a su cargo los cuidados de 1.153 pacientes. Por lo tanto en términos de recursos humanos también somos la comunidad con mayor desarrollo desde este punto de vista. Y desde el punto de vista de las infraestructuras ocurre lo mismo. La nuestra es la comunidad con mayor número de consultorios locales con mucha diferencia porque como saben en España hay 10.155 consultorios locales de los cuales 3.652 están en nuestra comunidad autónoma. Somos el 5% de la población y disponemos del 36% de los consultorios locales. Todos menos dos están en zonas rurales y eso expresa el compromiso que ha mantenido el Gobierno de Castilla y León antes de las transferencias y después con la atención primaria especialmente en el ámbito rural. Les recuerdo les diré que en nuestra comunidad como ejemplo 240 consultorios locales están ubicados en núcleos de población de 10 o menos habitantes. Fíjense ustedes donde viven 10 personas tenemos 240 consultorios locales. Esto hace que podamos despejar una primera incógnita. Hay quien dice que la población de las zonas rurales tiene mayores dificultades para acceder a la asistencia sanitaria y esto no es así. Los datos nos muestran otra realidad. Tienen también estos datos la frecuentación las visitas que como media hace un ciudadano español a su médico de familia esa media es de 5,4 visitas al año. En Castilla y León también la primera comunidad con mayor frecuentación cada ciudadano visita a su médico de familia 8,1 veces al año. Y esto es aún más en el ámbito rural. La frecuentación media en las zonas rurales llega supera las 12 visitas al año. En las zonas urbanas de nuestra comunidad es de 6 visitas al año. Es decir, la accesibilidad está garantizada con el despliegue de recursos humanos de médicos de enfermeras con el esfuerzo presupuestario con la diseminación de consultorios locales más consultorios locales que municipios y eso explica por qué la frecuentación en Castilla y León es mayor y la del medio rural duplica la del ámbito urbano. Al final nuestra población se distribuye al 50% entre zonas rurales y zonas urbanas y sin embargo el 68% de nuestros médicos trabajan en el ámbito rural. El 76% de nuestros centros de guardia de atención primaria están también en el mundo rural. El 76% de los recursos de emergencia de UBIS móviles unidades de soporte vital básico están en el mundo rural. Por lo tanto esfuerzo en atención primaria global pero especialmente lo que nos diferencia de la situación española es el peso que tiene la sanidad rural la atención primaria rural en Castilla y León. y para terminar con estos datos generales tienen ustedes también un cuadro muy ilustrativo cómo se distribuye las tarjetas sanitarias en España en función del número de las que se asigna a cada médico. Y fíjense en España el 6,5% de los médicos de familia tienen asignadas menos de 500 tarjetas sanitarias el 6,5% en Castilla y León el 33% de nuestros médicos tienen asignadas menos de 500 tarjetas sanitarias y esto explica y pone de manifiesto ese esfuerzo que se está haciendo que se ha venido haciendo y que va a seguir haciéndose para garantizar la atención sanitaria en el mundo rural. Pero como les decía al principio esta distribución data de hace 25 años y tenemos que adaptarnos a algunas nuevas realidades. El resultado de esos años en los que se han mantenido todos los recursos en el territorio y se ha reducido la población rural le tienen ustedes en el último cuadro en el que se pone de manifiesto ese desequilibrio expresado en cada una de las áreas de salud las ciudadanos que atiende cada uno de los médicos el mínimo y el máximo en cada una de las áreas de salud o de las provincias. Y el resultado en los dos extremos es que uno de nuestros médicos de familia atiende a 54 ciudadanos su trabajo es cuidar atender las consultas y las demandas de 54 ciudadanos en la provincia de Soria mientras que un médico de familia de Salamanca tiene a su cargo la atención de 2.199. Este es el desequilibrio que se produce con algunas diferencias en todas las áreas de salud y que entendemos que debe corregirse en alguna medida garantizando la misma intensidad en el mundo rural y mejorando el funcionamiento de los centros de salud urbanos porque esas diferencias se traducen finalmente en actividad en consultas que realizan cada uno de nuestros profesionales. A modo de ejemplo les diré que una población de 54 ciudadanos genera aproximadamente 2,5 consultas al día y una población de 2.199 supera las 45 o las 50 consultas diarias y no es bueno que ninguno de nuestros médicos haga solo 2, 3 o 4 consultas al día no es bueno desde el punto de vista de la calidad asistencial de su desarrollo profesional y muchos de nuestros médicos nos están pidiendo más carga de trabajo más actividad pero tampoco es bueno que un médico de familia atienda a 45 o 50 consultas a lo largo de una mañana y por lo tanto esto hemos hecho un análisis exhaustivo de cada una de las zonas básicas de salud rurales y urbanas de cada uno de los consultas de nuestros médicos de los urbanos y de los rurales hemos analizado la población que está a su cargo su cupo entre comillas hemos analizado las edades de esos ciudadanos hemos analizado las consultas que ha realizado el año pasado hemos analizado en el caso de los centros rurales los consultorios que debe atender hemos analizado las distancias y los tiempos que tiene que consumir que son tiempos de trabajo de nuestros médicos y enfermeras para desplazarse a los consultorios y hemos analizado algunas otras circunstancias y con todo ello hemos construido un modelo en el que sin acercarnos a los cupos óptimos hacemos este reequilibrio el resultado de este proceso que iniciamos hace un año y que empezamos a discutirlo con distintas organizaciones profesionales desde entonces en algunos supuestos cuando algunas de estas plazas con muy poca carga asistencial con muy pocos ciudadanos a su cargo quedaba vacante fundamentalmente por jubilación no hemos cubierto esos puestos de trabajo hemos redistribuido en la zona básica entre los compañeros del equipo de atención primaria el trabajo y hemos adelantado algunas cosas respecto a este plan de ordenación y fíjense ustedes en la mayor parte de los casos este trabajo que ya le hemos adelantado ya está adelantado y debo decirles una cosa la sorpresa es que cuando yo he mantenido reuniones con muchas organizaciones y con muchas instituciones me han planteado sus dudas sobre este proceso y cuando yo les explico que este proceso ya está hecho que hay una plaza que no hemos cubierto que hemos redistribuido el trabajo que se mantiene la atención en sus mismos términos pues se han sorprendido porque esperaban que esto era una cuestión siempre de futuro y que iba ese esquema de decir un médico menos una enfermera menos van a empeorar las cosas pues los hechos han demostrado que en aquellas zonas donde ya hemos dejado de cubrir algún puesto de trabajo hemos reorganizado el trabajo y ha sido mantenidas todos los horarios de todas las consultas tanto de consultorios locales como de centros de salud de la situación que tenemos en este momento el plan de ordenación prevé el traslado de 73 puestos de trabajo de médicos de familia y de 45 enfermeras de atención primaria entre unas zonas y otras casi siempre ese traslado es de zonas rurales a urbanas en algún caso no es así hay se lo digo de memoria al menos tres zonas rurales a las que también se van a incorporar nuevos médicos por ejemplo en Valladolid la zona de Iscar en León una zona del Órbigo y otra de la cuenca del Bernesga que por razones de población también requerían refuerzo de esos equipos el resultado final de este proceso es que nuestros médicos de familia urbanos de zonas urbanas van a pasar de tener una media de 1549 pacientes como media a 1420 es decir se reduce su cupo en un 8,3% y eso va a permitir mejorar los tiempos de consulta en las zonas urbanas y en las zonas rurales los cupos medios cuando finalice este proceso pasarán de 680 pacientes asignados por médico rural a 737 es decir 57 pacientes más como media a cargo de cada médico de primaria esto trasladado a consulta supone aproximadamente dos consultas más al día por lo tanto lo que lo que les quiero trasladar lo que he trasladado en estas últimas semanas a organizaciones sindicales a las organizaciones profesionales agrarias a responsables de los grupos políticos de las diputaciones es sobre los datos concretos de cada una de las zonas cómo se mantiene las consultas los horarios las intensidades insisto especialmente en el ámbito rural que es donde se había generado algunas incertidumbres además y a propuesta de alguna de las de estas organizaciones e instituciones nos dirigiremos en los próximos días a todos los alcaldes planteándoles cuáles son los horarios de consulta en sus municipios en sus consultorios locales que serán los mismos que había hasta ahora y pidiéndoles que ante cualquier situación incidencia modificación nos lo adviertan a las gerencias de atención primaria para naturalmente proceder a mantener esas situaciones por lo tanto creemos que el importantísimo desarrollo que ha tenido la atención primaria en Castilla y León y que tiene hace posible hacer una pequeña operación que afecta aproximadamente al 2,4% de nuestros médicos que garantiza el mantenimiento en todos los casos de la atención sanitaria en todos los consultorios tengan 400 habitantes asignados 250 17 y esta es la garantía que planteamos y a la vez yo como consejero de sanidad soy el consejero de Castilla y León como saben y por lo tanto tenemos que garantizar una cierta igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la asistencia sanitaria de quienes viven en las zonas urbanas semiurbanas rurales en pueblos grandes en pueblos pequeños en ciudades en la periferia de las ciudades ese es el compromiso sobre el que como digo venimos trabajando y que hoy se ha aprobado la foto de la situación actual la que se producirá hasta el 31 de diciembre del 2015 que es el periodo de vigencia de este plan de ordenación y a partir de ahí o sea algo que un consejero porta a ver algo pues no rápidamente les comento otros dos expedientes y quedamos a su entera disposición siguiendo con el departamento de sanidad un expediente hemos aprobado un gasto de algo más de 304 mil euros que se van a utilizar para la contratación del personal encargado de garantizar la seguridad en el centro de atención especializada de Miranda de Ebro en Burgos y luego también un expediente de agricultura en este caso es una inversión de algo más de 880 mil euros para facilitar la presencia de las empresas agroalimentarias de nuestra comunidad en las principales ferias del sector este año serán el Salón Internacional del Club de Gourmet el Salón Internacional de Alimentaria y Bebidas Alimentaria 2014 la Feria Internacional del sector de frutas y hortalizas más la Feria Agropecuaria de Castilla y León que como saben todos ustedes se celebra en Salamanca este apoyo del gobierno de la comunidad va a facilitar a las empresas su participación en estos eventos ya que éstas sólo aportan aproximadamente y como media un 25 un 30% del coste de su instalación en dichos recintos feriales y sin más si les parece quedamos a su entera disposición para lo que deseen una duda había dicho que este plan ya ha comenzado a aplicarse desde hace un año es que no estaba yo este mismo plan bueno el plan formalmente se aprueba hoy pero el análisis y la previsión del plan nosotros hemos empezado a aplicarla cuando les pongo un ejemplo bien claro si nuestro médico que tiene asignadas 54 personas para la atención se hubiera jubilado teníamos que tomar una decisión cubrimos esa plaza con un profesional interino o no la cubrimos lo que le señalaba es que hemos adelantado lo que después formalizamos en este plan no cubriendo alguna de estas plazas que tenían muy baja carga asistencial porque si no hipotecábamos el futuro del plan si nosotros tenemos un médico una enfermera interino en una de estas plazas después tendríamos que despedirle para poder hacer esa operación de crear amortizar esa plaza y crearla en una zona urbana las organizaciones sindicales nos habían pedido que este plan no comportara despidos por eso hemos aprovechado situaciones de jubilación hemos adelantado hemos reordenado la atención en esas zonas y ahora con este plan crearemos esa plaza en las zonas urbanas esa ha sido esa ha sido la sistemática porque si no por la rigidez que tiene a veces la administración a la hora de cambiar sus puestos de trabajo aprobar a través de decreto con toda la tramitación que supone pues hubiéramos tenido que despedir interinos y hemos creído que es un proceso pues más normal alguien se jubila no se cubre se reordena y después ya no hay que despedir a nadie y simplemente basta con crear nueva la plaza y ocuparla de manera interina o de manera definitiva Sí, yo quería preguntarle al consejero de Sanidad también si tan claros son los datos sobre esta reforma y a priori bueno parece incluso positivo ¿no? porque se reordena el número de cartillas y de pacientes ¿por qué las críticas que ha suscitado este plan tanto en los sindicatos como en diferentes partidos políticos se ha convertido esto también en una cuestión política o? Bueno las organizaciones sindicales ayer tuve un debate en medio con algunas de ellas no dicen que no a este plan perdón no dicen que no a este proceso de reordenación y de reequilibrio y así lo manifiestan casi todas lo que ponen en cuestión es una parte del procedimiento si debe hacerse de esta o de esta otra manera pero al final yo creo que ninguna organización desde luego del ámbito sanitario puede compartir la idea de que un profesional de la medicina su trabajo se limite a hacer dos o tres consultas diarias yo creo que eso no lo puede no lo comparte de hecho nadie porque en realidad yo en algún momento he dicho que lo que me ha extrañado es que no nos hayan criticado por mantener estas situaciones durante algún tiempo ahora procedemos a reequilibrarlas y respecto a otras organizaciones tal vez el desconocimiento en profundidad de este proyecto y de sus implicaciones pues hace como les decía antes cuando a un alcalde alguien le dice que va a haber un médico menos pues hay un esquematismo en pensar que las cosas van a estar peor yo he tenido la oportunidad de reunirme por ejemplo con las organizaciones profesionales agrarias que se habían dirigido planteando dudas incertidumbres o críticas y cuando yo he explicado con los datos concretos de algunas zonas donde ya se había hecho este proceso cómo se mantiene la atención pues en principio me han manifestado que si es así pues no tienen mucho más que decir que no les parece mal curiosamente en la reunión con las OPAS el primer ejemplo que les puse de una zona básica de salud uno de los representantes de una de las organizaciones profesionales vivía en esa zona y yo le dije oye pues hay dos médicos menos en esta zona se mantienen los horarios en las consultas etcétera me dijo sí, sí es así a mi pueblo va siguiendo el médico a la misma hora al de al lado a la que tenían antes etcétera entonces yo creo que en unos casos es por discrepancia con el procedimiento que es una cuestión podríamos decir que más laboral de carácter sindical y en otros pues que tal vez no hemos aportado toda la información y por lo tanto pues no se conocía con suficiente precisión esta cuestión en otros momentos en algún otro momento yo les he facilitado a ustedes o sus compañeros ejemplos concretos de cómo en una zona se ha hecho la reestructuración ya o cómo se va a hacer y cómo se mantienen los horarios en todos y cada uno de los consultorios y cómo aún así y se lo reitero en ninguno de los casos los médicos de las zonas básicas de salud rurales tendrán asignados más de cuatro horas y media diarias de consulta o de desplazamiento y por lo tanto tendrán tiempo para otras actividades para urgencias que puedan surgir para actividades de formación para reuniones ese ha sido otro factor limitante que el tiempo de consulta y de desplazamiento no supere las cuatro horas y media al día en una jornada de siete horas y media eso quiere decir que por esa falta de carga por ese mapa que ha estado sin sin moverse en los últimos veinticinco años había profesionales que trabajaban poco tiempo porque tenían poca asistencia este no es un problema de los profesionales el que solo tiene asignadas 54 tarjetas es el trabajo que le estamos proponiendo y si tiene tres consultas las hace y quiere hacer más esta es la cuestión por eso la necesidad de este reequilibrio ha hablado perdón ha hablado de vacantes que no se han cubierto en el último año o algo más se pueden cuantificar estas vacantes tanto en médicos como en enfermeras esas vacantes son 53 plazas de médicos y 7 plazas de enfermería desde hace algo más de un año un poco más de un año gracias claro si estas son las que se han venido haciendo las plazas están vacantes cuando decimos que se reestructuran se reestructuran digamos que formalmente la plaza ya no la ocupa nadie el trabajo se ha redistribuido y ahora a través de este plan y su desarrollo lo que hacemos es amortizar esa plaza y crearla en otra zona básica de salud si se van a se han tenido en cuenta las jubilaciones que vayan a a producirse las vacantes que vayan a poder producirse al menos en los próximos meses en el corto plazo y que va a ocurrir con me refiero por la movilidad que puede haber también de médicos e enfermeras para cubrir esas vacantes o si se van a amortizar el plan tiene unos efectos hasta el 31 de diciembre de 2015 y se han estimado ahí creo que son 10 plazas o 12 entre 10 y 12 plazas de médicos en los que se podría producir la jubilación que tendría efectivamente el mismo tratamiento cuando yo les digo que son 53 plazas más 7 ese es el total del plan hasta el 31 de diciembre de 2015 y es lo que supone 53 plazas de médicos 7 de enfermera y los 73 traslados de puestos de médicos y 45 de enfermería los alcaldes las gerencias de atención primaria van a remitir una notificación a todos los alcaldes de los municipios donde existen consultorios locales recordándoles cuál es el horario de consulta en esos consultorios los lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana y les advertirán que si ellos observan alguna incidencia pues la comuniquen a las gerencias de atención primaria para proceder en consecuencia a corregirla y yo creo que ese es el mayor compromiso de que se van a mantener los horarios y las intensidades cuando yo he tenido algunas reuniones con un alcaldes yo se lo he explicado claramente que un día se produzca una incidencia porque hay un que no es previsible una baja que se produce el día anterior pues puede en un municipio pequeño pues puede haber alguna alteración pero eso no es obstáculo para que con carácter general de lunes a viernes se mantengan y así se lo vamos a plantear para que ellos nos ayuden también a explicar que se mantienen todas las consultas y que no se da ningún paso atrás en los consultorios de las zonas rurales y respecto a la otra cuestión es una petición que nos habían hecho los sindicatos nosotros hubiéramos querido hacerlo con mayor rapidez y utilizar una figura que se denomina atribución temporal de funciones y que supone que un profesional temporalmente en vez de trabajar en una zona básica trabaja en otra en vez de trabajar en Esguevillas trabaja en Valladolid Capital es el mismo médico y aunque su plaza está en Esguevillas funcionalmente hasta que se apruebe la RPT la relación de puestos de trabajo lo pudiera hacer los sindicatos nos pidieron que esto fuera por un concurso de traslados voluntario esto hace que el proceso sea un poco más lento pero al final lo hemos asumido y por lo tanto después de aprobar hoy este plan de ordenación aprobaremos esa relación de puestos de trabajo y al mismo tiempo convocaremos un concurso para que esas plazas nuevas que se crean las ocupe quien más mérito quien las pida y más méritos tenga y por eso va a ser voluntario y no vamos a forzar a nadie a desplazarse de una plaza a otra sino que va a ser voluntario de estas cuestiones de procedimiento es lo que les decía antes son las que a veces hay discrepancias con las organizaciones sindicales y que hemos estado discutiendo durante estos meses más cuestiones sí por la voz de la parte socialista bueno insistía ayer y no sé si ya le ha dado una respuesta se dio en el tema de la ley de la Constitución y en cualquiera pensé ayer y lo condicionaba un poco a proposición a la reforma local del sistema de la Junta y también a que no se llevaran a cabo este plan de ordenación sí vamos a ver yo tuve ayer contactos discretos siempre con el con el grupo socialista y hemos vuelto a quedar la próxima semana para seguir trabajando si es para seguir trabajando eso quiere decir que trabajar es avanzar yo lo que la puedo garantizar y lo decía al inicio de la de esta rueda de prensa es que nos adelantamos nos adelantamos a lo previsto en la disposición adicional tercera de la ley de ordenación de Castilla y León no solamente nos adelantamos sino que blindamos los servicios sanitarias tanto en el medio rural que es donde ellos dicen como en el medio urbano pero les blindamos es decir se van a seguir pasando que es lo que coge la disposición adicional tercera se van a seguir prestando los mismos servicios en los mismos lugares en los mismos lugares en más de 3.500 consultorios locales que hay en Castilla y León en más de 3.500 se va a seguir y el mismo horario que tenían hasta ahora es decir nos adelantamos a algo que recoge una disposición adicional tercera la disposición adicional tercera dice que los servicios una vez que se apruebe el mapa tenemos tres años y en esos tres años no se pueden tocar los servicios pero les podíamos haber tocado porque el mapa no está aprobado y nos hemos adelantado y yo le aseguro que yo he quedado con el grupo socialista ayer en el pleno para seguir trabajando la próxima semana es todo lo que la puedo decir y trabajar es avanzar ¿pero qué margen tienen? porque Oscar López ya ha dicho que son incompatibles esas leyes que según eran competencias autonómicas eso pregúntese a Oscar López nosotros hemos dicho que es compatible y hemos dado un documento firmado por letrados él parece que todo lo hace o vía Twitter o en rueda de prensa nosotros hemos dado un documento firmado por letrados que presente un documento no un Twitter que nos presente un documento firmado por el letrado que ellos quieran rebatiendo lo que dice nuestro informe eso que quiere que le diga eso solo tiene que preguntar a él yo le aseguro que he quedado con el grupo socialista y he quedado ya para la próxima semana para seguir trabajando yo le quería preguntar por dos asuntos por un lado como analiza como consejero lo que ocurrió ayer en las cortes en la votación del tema del aborto y por otro como vallisoletano y político de esta ciudad la situación en que se encuentra ahora mismo el alcalde de Valladolid tras las últimas decisiones judiciales si yo creo que y le miro a Antonio yo creo que no desvelo ningún secreto saben ustedes que estamos bajo juramento en las reflexiones que se hacen en el Consejo de Gobierno pero bueno yo creo que no desvelo ningún secreto si les adelanto a algunos asuntos que después de una noche muy intensa de investigación sobre este asunto las primeras conclusiones no son definitivas pero son primeras conclusiones todo indica de la investigación que hemos realizado detenidamente intensamente esta noche todo indica pero todavía no es definitivo el informe que hubo cuatro procuradores del Partido Socialista que se opusieron a la propuesta del Grupo Socialista y cinco del Partido Popular que hicieron lo contrario ustedes han quedado en uno y no ha sido el tres más ha sido mayor claro es que el secreto era para todos parece que todo indica que han sido no está confirmado todavía pero vamos yo les anticipo cómo está la investigación parece ser que lo que ocurrió fue eso cinco para un lado y cuatro para otro y ahí ese desfase de uno pero mire vamos a ser un poco serios en este asunto primero hay que situar la cuestión en el punto que se encuentra y es curioso o a mí me resulta curioso políticamente curioso que una norma que ni siquiera es proyecto estamos hablando anteproyecto se diga que se retire y lo digan los parlamentos pero si no ha entrado en el parlamento para entrar en el parlamento tiene que ser un proyecto estamos hablando de una norma en la que se está trabajando que ni siquiera es proyecto una norma que ha sido conocida como anteproyecto informada por un ministro en el consejo de ministros pero no es proyecto cómo se puede pedir que se retire algo que todavía no ha entrado en el parlamento nacional eso hay que situar las cosas así porque estamos hablando al final nos contagiamos a favor del proyecto no no si no ha entrado en el parlamento segundo nuestra postura ante ese anteproyecto ya la conocen yo creo que fue muy claro el presidente Herrera cuando habló de lo que él entendía que se debería haber hecho y también el gobierno de Castilla y León nosotros que creemos que esa norma se tiene y se debe modificar antes de convertirse en proyecto segundo hubiese sido sensato esperar a ver qué dictaba el tribunal constitucional esa es la posición de la junta esa es la posición de la junta pero ayer aparte de que se decía que se devolviese algo que no ha entrado es que es imposible si es que no es proyecto o sea los parlamentos nacionales el día anterior y ayer el autonómico debatían que un proyecto que no era proyecto que todavía no ha entrado no no vamos lo que hay que hacer es en esta fase y luego también intentar mejorarle intentar mejorarle pero que era lo relevante del debate de ayer la disciplina de grupo o los derechos y libertades de la mujer y los derechos del no nacido cual era lo relevante parece que para el PSOE lo relevante era la disciplina de grupo pues no mire lo relevante son los derechos libertades de la mujer y del no nacido eso es lo relevante y en eso es lo que hay que trabajar y en eso es lo que hay que trabajar pero cuando acabe la investigación que hemos iniciado les aseguro no sé si el próximo jueves estos temas son muy delicados hasta que lo concluyes les aseguro que les confirmaré si fueron cuatro los que se pasaron por un lado o cinco para el otro o al contrario todo puede ser pero era secreto era secreta no la votación era secreta sí era secreta pero lo relevante es lo relevante lo relevante en un tema tan serio tan serio tan delicado no puede ser la disciplina del partido como alguno por Twitter rápidamente hizo correr por las redes me parece muy poco serio eso las dos cosas el debate para que se devuelva algo que no ha entrado pero si no ha entrado y lo segundo que el debate sea el debate o lo relevante de este debate sea la disciplina de grupo no lo importante son los derechos y las libertades de la mujer y los derechos del no nacido eso es lo relevante para nosotros y nuestra postura es clara que se modifiquen lo que conocemos como el primer informe de ese anteproyecto ya lo hemos dicho no sé si hay noticias de que puede haber algún tipo de cambio en ese sentido respecto al formato de los ministros que estaban en el lado de las comunidades o no vamos a ver el ministro yo creo que lo ha explicado el ministro presentó informó sobre un anteproyecto ni siquiera presentó informó sobre un anteproyecto al consejo de ministros quedan un montón de trámites entre otros trámites que era el informe del consejo de estado para empezar a hablar está hablando con el ministro no solo solicitando el dictamen del consejo de estado sino que está hablando con el sector está escuchando él ha abierto sus puertas para que todo el mundo le haga llegar lo que estime conveniente y oportuno y en eso estamos el siguiente paso será aprobar un proyecto y se enviará al parlamento y entonces habrá que seguir trabajando en el parlamento para mejorar los que crean que se debe mejorar o dejarlo como está los que crean que se debe dejarlo como está nosotros hemos mantenido siempre la misma posición en este asunto creemos que se debe mejorar el anteproyecto sobre el que informó el ministro estamos convencidos que se debe mejorar hubiera sido quizás más adecuado esperar al constitucional bueno esa es una decisión del ministro y tercero mantener que hemos convivido con una ley del 85 durante muchos años una ley impulsada por un gobierno socialista pero que no fue derogada ni retocada por dos gobiernos del Partido Popular hemos convivido y socialmente el asunto estaba pacificado si me lo permite es cierto que en 2010 sin llevarlo en su programa electoral y sin explicar muy bien por qué el presidente Zapatero hizo una reforma que había cuestiones que no nos gustaban que no nos gustaban y por eso el Partido Popular llevó en su programa la modificación de esa reforma en 2010 había cuestiones que no nos gustaban como puede ser el tema de las menores es decir no sé si estaremos todos de acuerdo que si una joven de 16 años tiene que ser operada de apendicitis necesita el informe el visto bueno de sus padres la autorización y para una intervención de aborto no pero sobre todo el debate no puede ser la disciplina es mucho más serio estamos de cosas hablando de cosas muy sensibles para la mujer para la sociedad y también de derechos del no nacido y que el debate de esto se convierta ahora en si la disciplina de voto no de verdad es una frivolidad es de un infantilismo y además que no había salido del Parlamento y ya estaba mandando Twitter eso para él fue ahí se demuestra lo que era importante para él lo que era importante para él para él es Óscar López sobre el alcalde de Valladolid nosotros siempre somos y seguiremos siendo muy respetuosos con las decisiones judiciales pero respetar no es compartir y esta no la compartimos y también somos muy respetuosos y seguiremos siéndolo con la presunción de inocencia mire el alcalde de Valladolid tiene todo nuestro apoyo político y personal sin fisuras sin ninguna duda y respetamos las decisiones judiciales pero en este caso no las compartimos es que respetarnos es compartir y si uno analiza no lo voy a analizar porque es muy largo y yo sé que lo ha hecho si uno analiza lo que ha ocurrido en este asunto lo primero que tiene que dar claro es que no tiene nada que ver con la corrupción nada que ver con la corrupción parece que hay indicios de retraso en el acatamiento de una sentencia ustedes saben lo complicado que son los temas urbanísticos se pasan años y años cualquier tema urbanístico ustedes que siguen la actualidad política lo saben tanto la local como la autonómica como la nacional como va a haber retrasos por eso no lo compartimos pero parece que hay indicios de retraso está claro que el asunto tampoco tiene nada que ver con que el alcalde se haya lucrado de nada porque se está mezclando yo el otro día cuando leía el ático en el que vive mentira nunca ha vivido en esos áticos nunca ha vivido en esos áticos y ustedes lo leen igual que yo ya sé que puede ser una rata pero pone el ático en el que vive nunca ha vivido en esos áticos además hay una primera resolución judicial favorable hace bien poco es difícil de compartir lo respetamos pero respetarnos compartir pero que quede claro tiene nuestro apoyo político y personal no 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 Gracias por ver el video.